Último día. Sabíamos que esa tarde nevaría. Flora haciendo de Spielberg. Más que la ciudad de Lodanda, que ha venido por donde va, hay que correr para seguirla. Más que el Sismo de esqui. El grupo Ibiza. ¿Hay tantos que han pegado hoy, señor? ¿Hay tantos que van pegando todos? ¡Ule! Tiene mucho mérito, siendo mayor, aprender a esquiar, Yolanda nos sorprendió a todos. Ese mismo año había empezado a tomar clase y consiguió seguirnos. Nunca nos acordamos cuando fuimos nosotros novatos. Y hay que tener paciencia con ellos. La verdad que Yolanda nos dio a todos una gran sorpresa. Y enfrente estaba Bail Plankney. Aprovechamos para hacer las pistas cercanas a la estación. Pistas suaves y largas. Pistas azules. Muy bien, campeona. Muy bien, super, super, muy bien. El oeste americano en La Plana. Búfalo Park. Igual los jóvenes no conocéis esta musiquita. Os diré que era la serie favorita de M&S. Bonanza. Una serie del oeste. Tienen los car rides. Una familia, un padre y cuatro hijos. Y el rancho era La Ponderosa. Y el rancho era La Ponderosa. Los vecinos... Muy bien, muy bien. Y el rancho es la música que usaba una gran pasión. Y el rancho era la mujer que nos dejaba un pedacito de esa música que nos dejaba en la gran pasión. Vamos. Estamos grabando, vamos. 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 ¡Gracias! 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 La música tirolesa acompaña este vídeo ¡Gracias! 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 Tenemos ganas de ir a los Alpes austriacos Cuando pase la pandemia iremos ¡Gracias! 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 Ander y Vicente estaban haciendo negras y procuraban hacer como los monitores una detrás de otra y haciendo pistas más difíciles Seguidla, seguidla La parada del bocadillo es sagrada A las dos, a comer Aquí delante llevamos a Bea Gracias a ella, estamos espiando La parada del bocadillo es sagrada La parada del bocadillo es sagrada La parada del bocadillo es sagrada Últimas bajadas La parada del bocadillo es sagrada La parada del bocadillo es sagrada El último día no podía faltar Y encima como sabíamos que nevaba Pues mejor Frente estaba la habitación de nuestro hotel Venga, ven otra vez La parada del bocadillo es sagrada Vamos La parada del bocadillo es sagrada Pero el jacuzzi es exterior No, hay detrás El lateral Pero que por ahí, por ahí No. ¿Aquí no? Sí. ¿Pero hay que ver a la sauna? Yo creo que no. Por dentro no se encuentren porque por dentro no se ven acceso de aquí a la zona. A la zona. Ahí hay un jacuzzi, vamos a verlo, ¿no? Gente, ¿es un jacuzzi por ahí o qué? ¿No hay un jacuzzi ahí, al lado de los...? ¡Una, dos, tres! Parecíamos los monos del Kimanfaya. Perdón, del Fujiyama. Por la noche tocaba disfrazarnos de playeros. Y bailamos hasta las tantas. Y bailamos hasta las tantas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!